¿Qué tal amigos de FPMoto? Les voy a hablar de otro accesorio que se ha convertido en indispensable y esencial en mis viajes Ya sean viajes de aventura o viajes por asfalto Esto es el Moto Pocket o bolso de manubrio de la marca FPMoto Es un bolso muy fácil de anclar con unos muy buenos materiales Es un bolso que también nos va a permitir tener cosas que siempre necesitamos a la mano Yo aquí siempre que llevo bloqueador solar, moneditas y demás Llevo esta correa, estas correas me salvan siempre Llevo accesorios para GoPro que también son indispensables en todo momento Un Moto Pocket trae un bolsillo interno que es impermeable Que nos va a permitir ahí por ejemplo llevar dinero si lo necesitamos a mano Por ejemplo este accesorio lo utilicé mucho mucho en los viajes a la Guajira Donde siempre necesito los billeticos a mano para pagar cosas y demás Un accesorio bastante útil Este accesorio viene o se hizo popular desde el mundo del enduro Los endureros lo utilizan mucho y ya en las motocicletas de calle y motocicletas de turismo Se convierte en ese accesorio también indispensable en nuestros viajes Como complemento al Tambac o simplemente si no son amantes del Tambac Y quieren un accesorio que les permita llevar cosas siempre a la mano Está el Moto Pocket de la marca FPMoto